Buen día, hola Ariel, como vino esta mañana, como le va Gabo, todo bien, acabo de hacer lo que estaba haciendo o no, terminó, Gabo, muy bien, chino, hola chinito, no se entiende ¿Me entendió o no? Muy bien, a ver, hoy vamos a hacer, les prometimos, encima rellena, acá hay dos, ven esto, este corte, se ve, esto lo compras como la tapa de asado, vamos a tratar de rellenarla, viene con cortes, uno la mira a simple vista y dice, esto va a ser complicado aprovecharla, rellenarla, lo vamos a poder hacer, hoy vamos a tener que rellenar y coser, pero lo vamos a hacer, ¿sí? El relleno, vamos a hacer un relleno de espinaca, ahora lo hacemos juntos, si les parece, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a estar haciendo hoy? La cima rellena y nada más, ¿les parece poco? Bueno, no, ahí hay mucho trabajo por hacer, vamos a comenzar de la siguiente mañana, hagamos el relleno, vamos a estar colocando en un recipiente un poquito de... Aceite. Muy bien, aceite, aceite. Hoy vino solo, lo trajeron. ¿Solo? ¿No lo trajo? Ah, ¿lo trajo Fernández hoy? Fernández. Un saludo a Fernández, que nos ayuda todos los días. Claro que sí. La mujer hay que decirle que Fernández no es fiel, ¿eh? Lo único, yo nada más que eso, ¿eh? Soy un amigo. ¿Por qué será? Así que yo digo que se cuide con el locutor. ¡Ey! ¡Qué mala fama me hace! Vamos a hacer el relleno. Cocinadel9, arroba canal9.com.or para escribirnos. Vamos a poner cebolla picada, morroncito, relleno para la cima, ¿eh? Es una idea. Una vez que tenemos esta cima rellena, que es carne, ¿eh? Tapa de asado, rellena, se puede comer caliente o fría. Hoy la vamos a comer caliente, pero si te sobra después fría, como un fiambre, es exquisita. Con este relleno va bien también, ¿sí? Bien. Cosa importante, ¿con qué se hace la cima normalmente? La tapa de asado es accesible, también es accesible, la que se llama tapa de nalga. Con tapa de nalga por ahí es muy clásico ver la cima. Bueno, hoy vamos a hacer con tapa de asado, ya que el chino confundió. Tapa de asado, tapa de nalga. ¿Usted? Pero es que a él le gusta más la nalga, ¿eh? Le gusta la nalga, pero hoy me cacó. El mago, vamos a hacer cosas de magia hoy. Bueno, está bien. La cima es la parte muy... Ah, ¿por eso se llama cima? Hay mucha cultura acá. La cima es la parte de arriba de la vaca. ¿De qué? ¿Ah, sí? No, dice él. Ah, no sé, sí. Ah, no sé que era así. ¿Se llama cima por eso? Sí, claro. Ah, bueno. Eh, ¿estamos hasta acá o no? Cebolla, morrón, espinaca, le vamos a colocar. Las espinacas ya están cocinaditas a la inglesa. ¿Se acuerdan que era cocinarlas a la inglesa? Agua hirviendo con sal. Bien. Eh, las espinacas. Y de la misma manera cociné acelgas. Podés utilizar acelgas y espinacas, o espinacas solas, o acelgas solas. Las acelgas, yo cocino aparte los tallos, ¿se ven? Acá están picados. Pero los cocino también en agua hirviendo con sal, los cocino más tiempo que las hojas y sirven porque son muy ricos y están bien cocinaditos, no son amargos ni nada. Así que vamos al relleno y los aprovechamos. Bien. La acelga, entonces, te tiene que quedar claro que si utilizás acelgas que son exquisitas, por un lado cocinás la hoja menos tiempo y después seguís cocinando los tallos más tiempo. Y después se pueden consumir todos dando un excelente resultado. Bien. Muy bien. Acabamos, entonces, con el relleno. Bien. Perfecto. Necesito el relleno. ¿Para qué? Para las cimas, si no, no podemos hacer nada. Ajá. Muy bien. Ahora sí. Avanzamos. ¿Avance? ¿Aca lo he ido? ¿Sí? ¿A los? Secretos en reunión mala educación. No, no, me dice a los. Ah, a los. A los. A los muchachos los quiero. A los muchachos los quiero. ¿Aprendió algo a decir en castellano o no? Aprendió bastantes cosas. Ah. Te quiero, perdoname. Aprendió en estas últimas semanas, está diciendo perdoname, arrastrándose por los pasillos. Sí, sí. ¿Eh? Ajá. Y bueno, Gabo, usted lo hizo entrar en el mal camino. No. Después, lo que colmó la vida del chino fue el topu. El topullillo, eso lo mató. Sí. Eso va a ser difícil de superar. Lo volvió loco, loco. Hoy el topullillo, no sé, creo que vinieron con el topolino y tenía un problema de escape. Y cuando el topullillo viene con problema de escape... ¡Oh, agarrate! ¡Oh! Fueron para el taller mecánico, creo que lo llevó el topullillo. Sí, le flameaban las orejitas. Sí, las orejitas se le encogen todas.